Bien, en este ejercicio me están hablando de dos agujas del reloj que se van a superponer. ¿Qué significa esto? Que se van a colocar una encima de la otra y por lo tanto van a estar formando un ángulo de 0 grados. Como yo sé que el ángulo formado por las agujas de un reloj equivale a 11 medios del minutero menos 30 veces el horario y yo sé que las agujas se están superponiendo, bueno, este alfa va a ser 0. Además, como el horario está entre las 8 y las 9, el horario va a ser 8. Este menos 30 por 8 que está restando va a pasar a sumarse y este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicarse. Entonces los minutos serían 480 entre 11. Al efectuar esta división voy a tener 43 enteros y 7 onceavos como minuto. Por lo tanto, van a ser las 8 horas con 43 enteros y 7 onceavos. 6 minutos.